Bien muchachos, hoy día vamos a ver lo que es mercados. Mira bien, para el concepto de mercado, nosotros tenemos que entender que mercado es el accionar en el cual interactúan los vendedores con los compradores. Es decir, ofertantes y demandantes. Cuando interactúan, ahí se va a formar el mercado. Vamos a poder encontrar, por ejemplo, mercados bastante organizaditos. ¿A qué le llamamos mercados bastante organizaditos? Aquellos mercados en los cuales tienen un espacio físico determinado y un horario de funcionamiento, que es como el mercado que tú tienes cerca de tu casa. O pongamos como ejemplo el famoso mercado central que está por la avenida Bancai, ahí en el centro de Lima. Tiene un lugar físico determinado y tiene un horario de funcionamiento. Entonces, ese es un mercado bastante organizadito. Ojo, recuerda que mercado es el accionar, no vayas a decir que mercado es la infraestructura. Mercado es el accionar entre compradores y vendedores. ¿Ok? Mira acá la pizarra. En el concepto hemos establecido que el mercado es el mecanismo de interacción entre los ofertantes y demandantes. ¿Ok? Ese es lo que me interesa. Que tengan o no tengan espacio físico, ese es un aspecto secundario. ¿No es cierto? El mercado central tiene espacio físico. Pero, ¿y el mercado virtual? El mercado virtual no hay espacio físico, pero sí existe esa interacción. ¿Ok? Producto de la interacción entre ofertantes y demandantes se va a formar el llamado precio. ¿No es cierto? Ah, por ejemplo, si ponemos en el mercado del dinero, ¿no? En el mercado del dinero vamos a encontrar ofertantes y demandantes de dinero. ¿No? El precio que se forma ahí, obviamente, es el precio del dinero. El cual lo conocemos con el nombre de la tasa de interés. ¿No es cierto? La tasa de interés. Esta tasa de interés es el precio del dinero. Vayamos a otro mercado. En el mercado de trabajo. Ofertantes y demandantes de trabajo. Producto de esa interacción que se forma. El precio del trabajo. Y el precio del trabajo se conoce con el nombre de salario. ¿Ok? Si vamos al mercado de divisas. Recuerda que una divisa es la moneda extranjera aceptada en el comercio internacional. Esa es una divisa. Entonces, vamos a encontrar ofertantes y demandantes de divisas. Producto de esa interacción, se va a formar el precio de la divisa. Y el precio de la divisa vendría a ser el tipo de cambio. ¿Te das cuenta? Acá estamos viendo diferentes precios. Y todos estos precios, ¿dónde se forma? En el mercado. ¿Y qué es el mercado? La interacción entre vendedores y compradores. ¿Te das cuenta? Ajá. No es difícil, ¿verdad? Mira por acá. Vamos a ver acá dos grandes mercados. ¿Ya? Estos dos grandes mercados lo vamos a analizar en el esquema de flujo circular simple. Estos dos grandes mercados son el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores. ¿Ok? Mira por acá. Para que estos dos grandes mercados se formen, vamos a poner en estos extremos a la llamada firma. ¿Qué cosa viene a ser la firma? La firma viene a ser la empresa. ¿No es cierto? Firma, empresa, también llamado comercio. ¿Ok? Y en el otro extremo vamos a poner a la familia. ¿Ok? Estos extremos, firma y familia, se conocen con el nombre de polos económicos. ¿Ok? Muy bien. Esta familia lo que hace primero es vender, es decir, ofertar. ¿Qué oferta los factores productivos clásicos? Naturaleza, trabajo y capital. ¿No? ¿Por qué razón la familia tiene que ofertar factores productivos? Para obtener dinero. ¿Ok? El que logró vender el factor naturaleza, recibirá como pago una renta. El que vendió su trabajo, recibirá como pago un salario. Y el que vendió capital, recibirá como pago un interés. ¿Ok? Capital físico, no olvides, capital físico. Entonces, una vez que la familia vendió estos factores, ha recibido el dinero, ciudadano. Y con ese dinero, ¿qué hace la familia? Va a poder pagar lo que quiere comprar. ¿No? Entonces, la familia lo que hace es comprar. ¿Qué cosa demanda? Bienes y o servicios para satisfacer sus necesidades. Y obviamente, ahí hace el desembolso económico que ha recibido producto de la venta de estos factores. ¿Te das cuenta? Ahí, por ejemplo, tú estás viendo que la familia tiene un doble rol. La familia tiene que vender para de esa manera conseguir dinero y poder pagar lo que está comprando. ¿Ok? En el otro extremo. Acá tenemos a la empresa, también llamada firma. ¿Ok? ¿Qué hace esta empresa? Esta empresa tiene que comprar a los factores, demanda factores productivos, naturaleza, trabajo y capital. Producto de esa compra, la empresa o firma hace un desembolso económico, conocido con el nombre de costo de producción. ¿Ok? Ahí está. Una vez que compra estos factores, los combina y va a crear bienes y servicios, los cuales va a vender. Entonces, por acá, oferta, bienes y o servicios. ¿Te das cuenta? Producto de esa venta, recibe una compensación económica. Profesor García, o sea que la empresa también tiene un doble rol. La empresa compra y vende. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Muy bien. ¿Recuerdas que te dije que el concepto de mercado es la interacción entre compradores y vendedores? Mira por acá. Acá está la venta y por acá está la compra. Cuando interactúa la compra y la venta, la oferta y la demanda, se forma el llamado mercado. ¿Mercado de qué? De lo que interactúan y que están interactuando con bienes y o servicios. ¿Verdad? Entonces, en el mercado de bienes y servicios, ¿quién es el ofertante? La empresa. En el mercado de bienes y servicios, ¿quién es el demandante? La familia. ¿Ok? En la parte inferior, mira, ve acá. Acá. Oferta, demanda. Cuando interactúa la oferta y la demanda, igualito. Se forma un mercado. ¿Mercado de qué? De lo que se negocia. ¿Y qué se está negociando? Factores productivos. Ah, ya, profe. O sea, que en el mercado de factores, el ofertante, ¿quién es? La familia. En el mercado de factores, ¿quién es el demandante? La empresa, también llamada firma. ¿Te das cuenta? Entonces, pueden jugar, ¿verdad? En una pregunta de examen y admisión, te pueden preguntar, Oiga, la familia es un ofertante. ¿Qué dirás? Profesor, la familia es un ofertante. Sí. Pero es un ofertante, ¿en qué mercado? En el mercado de factores. ¿Te das cuenta? Ah, mire este gatito. ¿Observas esta flecha de color verde que se está moviendo en sentido antihorario? ¿Ya? A esa flecha se le llama el flujo nominal o monetario. ¿Está claro? Entonces, el flujo nominal o monetario es el movimiento de dinero, que está representado con estas flechitas que se mueven en sentido antihorario. ¿Ok? Ahora, las flechitas que se mueven en sentido horario, eso se llama el flujo real o físico. ¿Ok? Miren esta parte inferior, aquí. Acá tenemos el flujo real o físico de factores productivos. ¿Ok? Visualizas. Flujo real de factores productivos. En la parte de arriba. Mira, ve. Flujo real de bienes y servicios. Flujo real de bienes y servicios. ¿Verdad? Preguntita. ¿Dónde se inicia el flujo real de bienes y servicios? ¿Ya? ¿Dónde se inicia el flujo real de bienes y servicios? El flujo real de bienes y servicios está en la parte superior. ¿Estamos bien? Ahí está. Entonces, ¿dónde se inicia ese flujo? En la firma, también llamada empresa. ¿Y dónde va a terminar? En la familia. ¿Está claro? Bastante elemental. ¿Sí? Muy bien. Vamos a cerrar este esquema con los supuestos que se manejan en dicho sistema. ¿No? Por ejemplo, acá te dice que el primer supuesto nos indica que el modelo es bisectorial. ¿No? Ese modelo bisectorial significa que trabajamos con la empresa, llamada firma, y con la familia. ¿Ok? Pregunta. ¿Aparece Estado ahí? No. Si no aparece Estado, te pregunto, ¿existerá en este modelo el cobro de tributos? No. ¿Ok? El Estado es el único que cobra tributos. Al no haber Estado, no existe el cobro de tributos. ¿Ok? Economía autárquica. También conocida con el nombre de economía cerrada. ¿Ok? Una economía cerrada es una economía aislada. ¿No? Es una economía Robinson Crusoe. ¿No? Una economía náufrago. Es decir, es una economía que no tiene contacto con el sector externo. ¿No? ¿Te acuerdas de esa película El Náufrago? Muy bien. Este personaje que vivía solo en una isla tenía que producir todo lo que necesita consumir. No tiene contacto con el sector externo. ¿Ok? Entonces, ponemos acá, no hay relación con el sector externo. Pregunta. ¿Existe acá exportaciones? No. ¿Por qué? No hay contacto con el sector externo. ¿Ok? Y el último supuesto es que no hay ahorro. O sea, significa que todo se gasta. Pregunta. ¿Hay bancos? Obvio, ¿no? Tampoco. ¿Por qué? Si no hay ahorros, no hay bancos. ¿Estamos bien? Entonces, resumiendo. ¿Qué es un mercado? Interacción entre compradores y vendedores. Ofertantes y demandantes. Productos de interacción se forma el precio. ¿Estamos bien? En el esquema de flujo circular simple. Dos grandes mercados. Mercado de bienes y servicios. Y mercado de factores. Bien, muchachos. Muchas gracias.